Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos cambiando la cultura del transporte, construyendo ciclovías dedicadas a los ciclistas. Además, estamos contribuyendo a la disminución de tráfico, promoviendo ciudades más integradas y felices. ¡Muévete con respeto! El peatón ciclista y automovilista comparten la calle, respetando las normas de tránsito y creando juntos esta nueva forma de moverse por la ciudad. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.